Hola, soy Mireia y soy de Siria y hace unos meses decidí empezar una aventura de aprendizaje, exploración y descubrimiento. El destino, la Universidad Autónoma de Barcelona. El motivo, Máster Internacional de Comunicación y Educación. Os invito a este viaje por esta universidad única, diferente y abierta al mundo. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta es la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Futuros periodistas, publicistas y comunicadores audiovisuales se dan cita cada día en las aulas de este edificio. Aquí se encuentra el Gabinete de Comunicación y Educación. Llegamos. No fue tan difícil, ¿verdad? Os dejo con el Gabinete de Comunicación y Educación. El Gabinete de Comunicación y Educación es un grupo creado en 1993 y especializado en la investigación y divulgación científica que pertenece al Departamento de Periodismo. El Gabinete nace con el objetivo de potenciar la investigación en un campo de confluencia entre dos disciplinas, comunicación y educación. El Gabinete de Comunicación y Educación dirigido por José Manuel Pérez Tornero ha sido reconocido por Agaur de la Generalitat de Cataluña como grupo de investigación consolidado en función de su trayectoria, proyección y desarrollo. El Gabinete de Comunicación y Educación realiza proyectos, seminarios, cursos y materiales sobre televisión educativa, e-learning, alfabetización digital, tecnologías educativas, periodismo de viajes, comunicación y cooperación y otros temas de ámbito educomunicativo. Desde el 1994, el Gabinete de Comunicación y Educación organiza el Máster Internacional de Comunicación y Educación. Las clases prácticas se realizan en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que se creyó en 1971 como la Facultad de Ciencias de la Información. En este pasillo se encuentran todos los equipamientos que necesitaremos durante el curso. Las clases teóricas del Máster Internacional de Comunicación y Educación se empaten en la Escuela de Postgrado. Ven que te la enseño. A la de la Escuela de Postgrado se encuentra la Biblioteca de Comunicación y Biblioteca General. Es un lugar ideal para buscar y encontrar información, para estudiar y para consultar todo lo que necesites. ¿Os ha gustado la biblioteca? La entrada principal de la biblioteca se encuentra en la Plaza Cívica Cívica, el centro neurálgico del campus de la Universidad. La Facultad de Ciencias de la Comunicación, la Escuela de Postgrado, la biblioteca y la Plaza Cívica, todo esto es solo una porción de las 263 hectáreas que forman parte del campus universitario de la Universidad Autónoma de Barcelona. La UAB es una de las pocas universidades españolas que dispone de una infraestructura creada exclusivamente para la vida universitaria. Vamos a visitarla. Baja 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 B hasta aquí llega el viaje y ahora puedes ser tú el protagonista de tu propia aventura bienvenido a la objeción autónoma de barcelona a la objeción autónoma de barcelona